¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuerta Sota va a estar buena! ¡Fuerta Sota! ¡Fuerta Sota! ¡Fuerta Sota! ¡Ah, ya, ya! ¡Espera la ciudad, ¡acá para ver! ¡Aquí va a ser Chino Valles! ¡Espera Memble! ¡Gracias! 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 ¡Ahí se pisa la flaca! ¡Agárrale poquito! ¡Suéltale de abajo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo está cazando bonito! ¡La tigreada! ¡La pimpa! ¡Para de centro! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Alena de Am описании! ¡Halgamar! ¡Oh! ¡Listo! ¡Ahí está la lejería! Se llama el diamante negro va a salir lumbre, se va a calentar el rodón, es la fiera, es la fiera, es la fiera, es la fiera, es la fiera hoy no va las fiera, y esta estuvo caliente y sigue en peligro, sigue el suspendoso, es la fiera Viva Bando con pierna, bando con pierna, con pierna, buena monta, qué trabajo, qué chamba, qué toroco, imponiendo su ley y su estilo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Asegúrenos, asegúrenos! ¡Asegúrenos, asegúrenos! ¡Asegúrenos, asegúrenos! no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!